hola gente como están nos encontramos aquí carretera manuel antonio en el hotel el plinio aquí vamos a ir a conocer el restaurante y bar maracas acompáñenme para que conozcamos hola gente estamos aquí como les estaba comentando en el bar restaurante maracas estamos con el propietario bueno un gusto gusto gracias por estar acá bueno aquí estamos en maracas estamos ubicados en contigo el hostel pinio manuel antonio que pues para la gente que tenga gusto de venir en este momento y tenemos una música en vivo que está aquí al fondo eric nuestro menú es un menú bastante mexicano yo estoy un poco de gastronomía en méxico entonces traje un poco y me encanta muchísimo la cultura mexicana y aparte de eso ya muy original tenemos nuestros propios platos ahumados costillas cocina de res cocina de cerdo tenemos pollo alitas y obviamente todas las salsas las hacemos nosotros originales de la casa para cuando tengan el gusto estamos abiertos de 12 a 10 de la noche todos los días todos los días todos los días no hay descanso ahí nos turnamos la bola como dice por ahí ya saben gente carretera manuel antonio este restaurante maracas para servirles cuando gusten venir muchas gracias por ahí ya i 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